Si ha llegado el momento, chatita del alma, de hablar sin mentiras Esperé mucho tiempo, a ver si cambiabas, y tú, dime miras Al principio dijiste, que ya que viniera, las diez de enero Ir a ver a la Virgen, y luego el casar, no sería Lo primero Ya se fueron las nieves de enero, y han llegado las flores de mayo Ya lo ves, me ha aguantado a lo macho, y me abarro el dolor, me lo callo Ya se fueron las flores, y llegó el invierno Y tú, dime miras Es por eso te digo, se lleno el momento, de hablar sin mentiras No soporto ya más tus engaños, estas penas me están destrozando Y al mirar, y han pasado los años, y no pienso morirme esperando Ya se fueron las nieves de enero, y han llegado las flores de mayo Y al mirar, y han pasado los años, y mi amargo dolor, me lo callo Y al mirar, y han pasado las flores de mayo Y al mirar, y han pasado las flores de mayo